Hola, hoy estaré con ustedes para compartir la tercera y última sesión sobre los principales valores a tener en cuenta. ¿Cómo se adquieren los valores? A fuerza de repetición de actos, como los hábitos. Debemos ser personas íntegras, de una sola pieza, haciendo las cosas bien a la primera, con una vocación de excelencia muy marcada, apasionados por su trabajo, que no trabajen por trabajar, sino que ese trabajo trascienda, tenga motivos más allá de ganar dinero. Hoy en día necesitamos en primer lugar profesionales humildes, que aprendan de los errores y pidan perdón, palabra mágica, cuando haya que hacerlo. El orgullo, el contravalor, es el peor de los defectos, porque elimina la capacidad de aprendizaje. Uno de los valores principales que debe tener cualquier profesional es la humildad, valor que maneja bien el fracaso y maneja bien el éxito. Humildad para pasar la página del éxito con rapidez y de igual forma, en tiempos de desaceleración, tener automotivación para ver oportunidades. Cuando cometen errores, aprenden de ellos, alzan el vuelo y siguen caminando. Y cuando parece que las cosas van bien, no se lo creen demasiado. El torpe es el que cree que nunca se equivoca. El inteligente es el que se da cuenta cuando se equivoca, pero más inteligente cuando lo corrige y más aún cuando pide disculpas. No se comparan con, sino que quieren aprender de. Otro valor es el coraje. Coraje es la valentía de mantener tus principios a pesar de opiniones en contra. Por ejemplo, coraje para no callar cuando toca mantener la opinión. Coraje para tomar decisiones difíciles, impopulares, asumiendo el costo de las mismas. Coraje para decir que no. Coraje para dejar de quejarse de la situación y hacer algo por los demás. La primera hermana del coraje es la valentía. La valentía es tener el carácter recio, bien formado. Está muy relacionado a la fortaleza mental. Por ejemplo, son valientes los que le dan al trabajo la posición que tiene en su vida y priorizan su vida espiritual, su vida familiar y su vida personal. Y cuando haya que hacerlo, su vida profesional. Los que cuando los visita la adversidad disfrazada de la muerte de un ser querido, un divorcio, una pérdida de trabajo, escarban y sacan a flote lo mejor de ellos, una gran fortaleza interior. Pueden doblarse, pero nunca se quiebran. Por supuesto que sufren y tienen miedo, pero su capacidad de conocer e interiorizar el sufrimiento les proporciona la suficiente gasolina para sacar a relucir sus mejores valores, esfuerzo, resiliencia, perseverancia, optimismo y luchar con acciones concretas para superar esa etapa. Un consejo rápido y gratis. Antes que profesional, soy esposo, hijo, amigo y todas esas dimensiones de mi personalidad se ven sacrificadas si no trabajo de un modo más riguroso y eficiente. Al final, todo está relacionado. Si soy mejor profesional, seré capaz de adquirir habilidades y competencias que me ayudarán a entender mejor otras dimensiones, religión, familia, amigos, deporte, etc. Es decir, en estos tiempos hay que enfocarnos en ser profesionales exitosos, pero en mi vida las palabras éxito y fracaso tienen mucho más que ver con mi futuro como persona y el de mi familia, su bienestar y felicidad, que con mis logros profesionales. Para obtener las competencias que necesitamos para trabajar mejor, contesta las siguientes preguntas. ¿Conoces tus puntos fuertes y tus áreas de mejora? ¿Has hecho alguna vez un chequeo 360 de tus competencias? ¿Encuestas a tus jefes, padres, subordinados e inclusivas familiares y amigos? ¿Sabes cómo desarrollar tus competencias y las de tu equipo? Luego de tener claro ello, es necesario un plan de mejora personal que implique un compromiso para cambiar. Dicho plan debería contestar las siguientes preguntas. ¿Qué competencias debo adquirir? ¿Con qué recursos cuento para ello? ¿En qué tiempo cambiaré? ¿Cómo lo mido? De nada sirve conocerlas si no ponemos esfuerzo y disciplina por conseguirlas. ¿Lo intentamos? Finalmente, les doy recomendaciones de libros que podrán ayudarlos a mejorar como profesionales y personas. El hombre en búsqueda del sentido de Viktor Frankl, el mito del líder de Santiago Álvarez de Monge, Originals de Adam Grant y Cómo conseguir tus sueños de Luis Huete. Y si necesitan algunos artículos sobre otras competencias, los dejo con mi blog, que está en www.ideasparavivirmejor.p. Muchas gracias por haberme acompañado en estas tres sesiones. Ojalá nos volvamos a ver.